Tus palabras y la meditación de tu corazón serán continuamente una fuente de gozo y paz. Porque la presencia de Dios te limpiará de aquello que abre las puertas al dolor, la pobreza y la maldición. Tus ojos se abrirán y verás todo enemigo oculto. En el Salmo 19, versículos 12 y 13, la nueva traducción viviente dice ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Tal vez uno de los peores enemigos que podamos tener son los pecados ocultos. Hasta que no seamos conscientes de ellos, no los podremos identificar, ni atacar, ni vencer. Los pecados ocultos son una barrera invisible que están obrando en nuestra naturaleza caída y no podemos verlos claramente, aunque vivamos diariamente con ellos. Están presentes en nuestras conductas y actitudes. Estos pecados de diversos tipos son nuestros enemigos ocultos. Ciertas costumbres negativas que heredamos de la cultura o familia, malas actitudes a las que estamos acostumbrados, mentiras, palabras duras, juzgar, recibir publicaciones que Dios no aprueba y muchas otras cosas que pueden ser enemigos ocultos para nosotros. El Señor abrirá nuestros ojos para que seamos libres de todo lo que sea un impedimento para nuestra vida espiritual y el fluir de su presencia. Hagamos esta oración. Dios Padre, perdona los pecados escondidos en mi corazón. Hazme entender aquello que no puedo ver. Muéstrame los pecados ocultos. Abre mis ojos para identificar y vencer todo lo que impide tu plena bendición en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Amén.